Continuamos en fútbol en Silubé, fútbol en el embalse del río Cañalejo, hoy sábado 3 de agosto de 24 con el saludo para Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de La Loma, líder social de La Lomotica La Estrella y dándole ánimo para que empiece pues rápidamente las terapias y ya al 100% va a estar en los próximos meses y de aquí le hacemos fuerza desde la parte baja de la comuna 20, hoy sábado 3 de agosto de 24 con el treinar de los pajaritos y los adolescentes, damas y caballeros jugando fútbol acá en el embalse del río Cañalejo a estas horas cuando nos acercamos al mediodía de hoy 3 de agosto de 24, así fue ese hueá fútbol en esta parte de la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Silubé Continuamos pues, en fútbol en Silubé, hoy 3 de agosto de 24, por fuera de la bola